La primera tecnología que empezamos a desarrollar en Abibiotics consiste en microorganismos probióticos. Concretamente son bacterias del ácido láctico que se han utilizado históricamente para la fermentación de leche y la obtención de productos de derivados lácteos, sean yogures, sean quesos, etc. Lo que se ha visto con el tiempo es que estos productos aportan unos beneficios para la salud. Sobre todo se ha visto que con el consumo de derivados fermentados la salud digestiva podía mejorar. Entonces se ha investigado sobre estas bacterias y se ha visto que realmente tienen capacidad para aportar beneficios para la salud. Lo que hemos hecho en Abibiotics es construir un banco de cepas con microorganismos recolectados y obtenidos de todo el mundo para tener la máxima diversidad posible. Y sobre este banco de cepas hemos aplicado el método clásico de desarrollo farmacéutico. La segunda tecnología que hemos estado trabajando en Abibiotics que vino porque siempre estamos un poco viendo cuáles son las tendencias de mercado, qué es lo que va a venir en el futuro, intentando anticiparnos un poco, fue alrededor del año 2007-2008 vimos que había un gran movimiento sobre todo a nivel de tecnologías de genotipado y sus aplicaciones en el ámbito farmacéutico, sobre todo a nivel de diagnóstico genético o incluso a nivel de farmacogenética, de predecir la respuesta del paciente en función del perfil genético. Nosotros tenemos una formación técnica y luego además una formación más empresarial. Nosotros tenemos técnica, yo soy bioquímico, además tengo un MBA por ESADE, más una serie de formaciones complementarias en sitios como el MIT o como la EOI, en programas muy concretos y muy dirigidos. Con lo cual tenemos un perfil de una parte de negocio y por otro lado de técnico. En empresas como la nuestra es muy importante este perfil. Nosotros al principio éramos una pequeña empresa ubicada en el Parque Tecnológico del Vallés, teníamos tres empleados, etc. Entonces el Parque Tecnológico del Vallés en su día, junto a otros parques tecnológicos históricos españoles, estaba el de Málaga, el de Bilbao, varios, hicieron un programa que llamaban el programa ZEPAR, que era un programa que lo conducía la EOI y venían profesores de la EOI y hacían, aparte de un coaching, hacían también una revisión de planes de negocio, unas, digamos, incidencias más críticas en los planes de negocio para actuar sobre las debilidades y buscar convertir esas empresas pequeñas en empresas de un tamaño un poco mayor y con planes de contingencia delante de sus dificultades, etc. Digamos, era un proceso de maduración de compañías con potencial. Y en esta fase realmente es donde requieres de más soporte, sobre todo de experiencia. Cuando eres joven, como era nuestro caso, y no tienes demasiada experiencia, la implementación es muy importante poder tener experiencia. Y el soporte que nos dieron ahí a nivel de desarrollo y más implementación del plan de negocio, pues realmente fue de gran ayuda. Sobre todo nos dieron una idea a nivel de toma de decisiones, dónde invertir el dinero, dónde no invertir el dinero. En el programa lo que hicimos fue invertir en una investigación de mercado para entender los clientes de nuestros clientes cómo esperarían encontrarse nuestros productos para poder orientar los desarrollos y a enfocar el desarrollo a adaptarlo para que nuestros clientes supieran que esto es lo que están esperando sus clientes. Allí nos ayudaron mucho a hacer que nuestro proyecto diera un pequeño salto de calidad que no es lo que es hoy, pero sí que nos permitió sentar una muy buena base. Y es donde ellos aportaban pragmatismo y perspectiva. Gracias. Gracias.